Desde el COE de Salud, a la cabeza del Dr. Paul Castellanos, es que se emite un comunicado donde se solicitan varios puntos que tienen que ver con la contención del festejo de carnaval. El Comité de Emergencias Departamental de Salud, luego de analizar la situación epidemiológica relacionada a la pandemia del coronavirus en el departamento y haber establecido que la curva de casos positivos del COVID está en pleno ascenso y con la finalidad de evitar el colapso del sistema de salud en el departamento, recomienda 1. Prohibir la realización de actividades sociales, fiestas y otras actividades que promuevan aglomeración de personas en los días festivos de carnaval, además de la prohibición estricta del consumo de bebidas alcohólicas 2. Pedir al COE departamental, en coordinación con las instituciones que corresponda, intensifique las medidas de control y cumplimiento de sanciones con quienes infrinjan las medidas de bioseguridad 3. Se declare cuarentena rígida en todos los días festivos de carnaval 4. Se emita una norma legal transitoria por parte de la gobernación, disponiendo que los ítems o contratos de gobernación de personal de salud sean trasladados de los municipios con menor incidencia a los municipios de mayor incidencia para las acciones de contención y control de casos 5. Hay un reclamo de todas las redes de salud del contrato, de los contratos ministeriales que lamentablemente han sido cambiados y han llegado personas que no cumplen con los perfiles respectivos de donde se ha hecho la solicitud 5. También se ha pedido y se va a hacer cartas a los seguros de salud para que cumplan con sus afiliados en el caso de seguimiento y el mejor control a los pacientes que les corresponda 4. El